Outlander Libro 9 de la saga Ve y dile a las abejas que me fui Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 8 Visitas Cerro Fraser A media tarde había hecho un gran progreso con mis medicamentos Había tratado tres casos de erupción por hiedra venenosa Un dedo del pie roto causado por su dueño pateando una mula en un ataque de mal genio Y una mordedura de mapache No rabioso El cazador había golpeado al mapache de un árbol Y pensó que estaba muerto Fue recogerlo Solo para descubrir que no lo estaba Era loco Pero no en ningún sentido contagioso Jamie sin embargo lo había hecho mucho mejor La gente había ido al sitio de la casa todo el día En un hilo constante de vecindad y curiosidad Las mujeres se habían quedado para charlar conmigo sobre los Mackenzie Y los hombres se habían paseado por el lugar con Jamie Regresando con promesas de venir y prestar un día de trabajo aquí y allá Si Roger Mack e Ian pueden ayudarme a mover madera mañana Los Sinclair vendrán al día siguiente y me ayudarán con las pigas del piso Colocaremos las piedras de la chimenea y las bendeciremos el miércoles Sean McHugh y un par de esos muchachos colocarán el piso conmigo el viernes Y comenzaremos con el encuadre el día siguiente Tom McClott dice que puede dedicarme mediodía Y el hijo de Hiram Crumbie Joe Dice que él puede pues Y su medio hermano también pueden ayudar con eso Él me sonrió Si el whisky aguanta tendrás un techo sobre tu cabeza en dos semanas a Cenac Mire dubitativamente Desde los cimientos de piedra hasta el cielo salpicado de nubes ¿Un techo? Si bueno lo más probable es que sea una hoja de lienzo Admitió Todavía Se puso de pie y se estiró haciendo una ledemueca ¿Por qué no te sientas un rato? Sugerí mirando su pierna Cojeaba notablemente y la pierna era un vívido mosaico de rojo y morado Delimitado por las puntadas negras de mi trabajo de reparación Amy nos dejó una jarra de cerveza Quizás un poquito más tarde a cenar Dijo ¿Qué estás haciendo? Preguntó Voy a preparar un ungüento de arándanos para Lizzie Bursley Y luego un poco de agua de gripe para su pequeño nuevo ¿Sabes si ya tiene un nuevo nombre? Hulbertos ¿Qué? ¿Hulbertos? Repitió sonriendo Repitió sonriendo Abrevivir ¿Verdad? Que pueda conseguirme más ¿Te lo mencionaste a Roger Mack? No ¿Por qué él? Pregunté perpleja Jamie se reclinó contra la piedra angular con una de esas expresiones abiertamente pacientes Que indican que la persona a la que se dirige no está siendo particularmente inteligente Solteé un bufido y le lancé un arándano Lo atrapó y lo examinó críticamente ¿Es comestible? Amy dice que a las abejas les gustan las flores Dije dubitativa Vertiendo un gran puñado de las vallas de color púrpura oscuro en mi mortero Pero es muy poco probable que exista una razón por la que se les llame moras Me lo arrojó y lo esquivé Tú mismo me dijiste Sassenach Que Roger Mack te dijo ayer que tenía intención de volver al ministerio Así que continuó pacientemente sin ver ningún indicio de iluminación en mi rostro ¿Qué harías primero si fueras tu objetivo ser ministro otra vez? Saqué una gran cantidad de grasa de oso amarillo pálido de su olla en el mortero Parte de mi mente debatiendo si agregar una decocción de corteza de sauce Mientras el resto consideraba las preguntas de Jamie ¡Ah! Dije a mi vez Y le apunté con mi maja Me acercaría a todas las personas que habían sido parte de mi congregación Por así decirlo Y les haría saber que Mack Está de vuelta en la ciudad Me dio una mirada preocupada Pero luego negó con la cabeza desalojando cualquier imagen que le acababa de dar Lo harías Dijo Y tal vez preséntate a la gente que ha venido Aquí al cerro Desde que te fuiste Y en un par de días Todos en el cerro y probablemente la mitad del coro de hermanos de Salem lo sabrían Dije Asintió amablemente Sí, todos sabrían que necesitas la corteza de los jesuitas Y probablemente que la obtengas dentro de un mes ¿Tiene necesidad de corteza de jesuita, Ramir? Germaine había emergido del bosque detrás de mí con un balde de agua en una mano Y un manojo de leña apretado contra su pecho con la otra Y lo que parecía ser una serpiente muerta colgando de su cuello Sí, he dicho Y eso es un... Pero se había olvidado de mí Su atención estaba fija en la pierna macerada de su abuelo ¡Oh, formidable! Dijo dejando caer la madera ¿Puedo ver, abuelo? Jamie hizo un amable gesto de sentirse libre hacia su pierna Y Germaine se inclinó para mirar con los ojos muy abiertos ¡Manchi dijo que un oso te mordió la pierna! Dijo avanzando Con un dedo índice tentativo hacia la línea de puntos Pero yo no le creí ¿Duele? Preguntó mirando con la cara Asombrada hacia Jamie ¡Oh, no te molestes! Dijo Jamie con un gesto desdeñoso de la mano Tengo un secreto para excavar más tarde ¿Entonces de qué clase es tu pequeña serpiente? Germaine cortó amablemente la serpiente flácida Y se la entregó a Jamie Quien claramente no esperaba el gesto Pero lo aceptó con cautela Sonreí y miré hacia mi mortero Jamie tenía miedo de las serpientes Pero lo disimuló con valentía Sujetándola por la cola Era una gran serpiente de maíz De casi un metro De escamas anaranjadas y amarillas Vivida como un rayo de luz ¿Lo mataste tú mismo, Germaine? Fruncí el ceño hacia la serpiente Deteniendo mi atención en mi maceración Les había explicado repetidamente a todos los niños Que no debían matar a ninguna serpiente no venenosa Ya que comían ratones y ratas amablemente Que la mayoría de los adultos en el cerro Consideraban que la única serpiente buena Era una muerta Y era una batalla cuesta arriba Muy difícil de ganar Oh, no, abuela Me aseguró Estaba en tu jardín Y Fanny la atacó con un asadón Pero yo la detuve Pero luego tu pequeña Chitty Se deslizó a través de la cerca Y, ah, saltó sobre ella Y rompió su, ah, fruncí el ceño hacia la serpiente No sé si era su espalda o su cuello Porque como puede saberlo Si está tan larga Pero está bien muerta Pensé que la despejellaría por, por Fanny Explicó Mirando por encima del hombro hacia el jardín Para hacerle un cinturón Tal vez ¿Qué idea tan hermosa? Dije preguntándome si Fanny lo pensaría ¿Crees que podrías comprarle una hebilla al calderero? Germaine le preguntó a Jamie Tomando su serpiente Y volviéndola a poner alrededor de su cuello Me refiero al cinturón Tengo dos peniques Y algunas piedrecillas púrpuras para intercambiar ¿Qué calderero? Dejé de triturar y lo miré Joe Bursley Me dijo que había conocido a un calderero En Salem hace dos días Y calculó que el hombre estaría aquí en algún momento de esta semana Explicó Germaine Dijo que el calderero tiene un montón de simples Así que pensé que si necesitaba algo Bueno, abuela, yo... Eché una mirada rápida y codiciosa a mi botiquín Agotado por una temporada de siembra plagada de heridas Por hachas y asaduras Picaduras de animales e insectos Un brote de intoxicación alimentaria Y una extraña plaga de enfermedades respiratorias Entre los macnil Acompañado de fiebre baja Tos y manchas azuladas en el tronco Mmm... Bueno... ¿Sí? Palme en mis bolsillos Preguntándome ¿Qué tenía que negociar? Ahora que lo pienso Yo... Quedan dos botellas de vino de Sauco Dijo Jamie Incorporándose Puedes usar los Sazenac Y tengo una buena piel de ciervo Y medio barril de trementina No, yo quiero quedarme con la trementina Dije agregando distraídamente A mi lista Anquilos Tomas, ya sabes Jamie y Germaine intercambiaron una mirada cínica Anquilos Tomas Dijo Jamie Y Germaine negó con la cabeza Sin embargo, antes de que pudiera informarle Sobre lo que los Anquilos Tomas eran Un grito vino en dirección del arroyo Y Duncan Leslie y sus dos hijos aparecieron Uno detrás de ellos Uno de los hijos con un gran jamón debajo del brazo Jamie se puso de pie para saludarlos Y todos me asintieron cortesmente Pero no parecían esperar que dejara de hacer lo que estaba haciendo para charlar Le disparé a un cerdo de buen tamaño la semana pasada Dijo Duncan Señalando al hijo con el jamón hacia adelante Había un poco de sobra Y pensamos que podría usarlo Con lo que venga Con su familia y todo Estoy muy agradecido, Duncan Dijo Jamie Si no te importa comer bajo el cielo Ven y compártelo con nosotros ¿Mañana? Preguntó Volviéndose hacia mí Y negué con la cabeza Pasado mañana Dije Tengo que ir a Bursley Mañana y no volveré a tiempo para hacer mucho más que sándwich Si Amy había hecho pan Y tenía algo de sobra Agregué en silencio para mí Sí, sí, sí Dijo Duncan Asintiendo Mi esposa se alegrará de verla señora Entonces Jamie Agregó inclinando la cabeza Hacia los cimientos Veo que tienes una casa grande y hermosa Dos chimeneas, ¿eh? ¿Dónde estará la cocina entonces? Jamie se puso de pie suavemente Medio hombre ve ¿Ves? Y miró por encima del hombro Y llevó a los desliz A recorrer los cimientos Cojeando un poco Germen puso la serpiente en mi mesa Y dijo Cuídala por mí ¿Quieres? ¿Abuela? Se apresuró a unirse a los hombres Brianna se detuvo en la parte superior del sendero Y se secó el sudor de la cara y el cuello La cabaña frente a ellos estaba ordenada Y muy ordenada Y muy limpia Había piedras Encaladas a lo largo del camino Que conducían a la puerta Y las ventanas con paneles de vidrio Ja, vidrio Estaban tan pulidos Que podía verse a sí misma Ya, Roger En ellos Pequeñas manchas de color recortadas En medio del destello verde Del bosque reflejado en ellos ¿Quién blanquea rocas? Dijo Bajana instintivamente la voz Como si la cabina pudiera escucharla Bueno No puede ser alguien Con mucho tiempo en sus manos Dijo A media voz Así que es un diseñador de paisajes frustrados O alguien con una necesidad neurótica De controlar su entorno Supongo que no hay ninguna razón Por la que no encuentres fanáticos del control En algún momento ¿Verdad? Dijo Sacudiendo el polvo Y los fragmentos De hojas de su falda Mira A la gente que diseñó Los laberintos isabelinos Quiero decir ¿Qué dijo Amy? Sobre esta gente Cunningham ¿Ese es el nombre? Sí Son metodistas Luz azul Cito Roger Ten cuidado con esa gente Predicador Y con eso enderezó los hombros Y puso el pie en el camino Que conducía entre las piedras escaladas A su luz Dijo ella Y lo siguió Hurgando apresuradamente Entre el sombrero de paja De a la ancha Que llevaba tranquilamente Sobre una gorra Dios no permita Que la esposa del predicador De escándalos A los fieles La puerta se abrió Antes de que Roger Pudiera poner un pie En el escalón Y un hombre pequeño Y erizado De cejas grises Y peludas Se quedó mirándolo Sin una mirada En particular De bienvenida Iba pulcramente Vestido con pantalones Y chalecos caseros Color nuez Una camisa de lino Aunque ligeramente amarillenta Por la edad Había sido planchada Recientemente Buen día señor Roger hizo una reverencia Y Brianna hizo una breve reverencia En señal de respeto Mi nombre es Roger Mackenzie Y esta es mi esposa Brianna Hemos venido recientemente Al cerro Y... Ah sí Lo había escuchado El hombre les dedicó Una mirada estrecha Pero aparentemente Pasaron revista Porque el hombre Dio un paso hacia atrás Haciéndoles un gesto Para que entraran Soy el capitán Charles Cunningham Difunto de la armada De su majestad Adelante Brianna sintió Que Roger respiró hondo Sonrió al capitán Cunningham Que parpadeó Y miró Fijamente a Roger Para ver si aprobaba Aquello Gracias capitán Dijo ella Con el mayor encanto posible Y pasó junto a Roger Y cruzó el umbral Tiene una casa extraordinaria Es muy hermosa Ah... Yo... ¿Por qué? Ah... Empezó a decir el capitán Nervioso Sin embargo Antes de que pudiera Reorganizar sus pensamientos Una presencia oscura Se manifestó Ante la chimenea Ahora fue el turno De Brianna De parpadear El predicador ¿Eh? Dijo la mujer Mirando más allá de Bri Sí, ciertamente era una mujer Aunque casi tan alta Como la propia Brianna Y vestida completamente de negro Salvo por una gorra blanca Almidonada De las más severas Con orejeras Ella era vieja Pero no sabía Como viejo Su rostro era huesudo Y de mirada aguda Y Brianna pensó De inmediato En la loba Que había amamantado A Rómulos y a Remus Soy un ministro Dijo Roger Haciéndole una profunda reverencia Su sirviente señora Hmm... ¿Y de qué secta Podría ser señor? Preguntó la mujer Soy presbiteriano Señora Dijo Roger Pero... ¿Y tú? Exigió la mujer Mirando a Bri Con un agudo ojo azul Comparte las creencias De tu marido Soy católica romana Dijo Brianna Con la mayor suavidad posible No era la primera vez Y no sería la última Pero habían decidido Desde un principio Cómo manejar esas preguntas Como mi padre Jamie Fraser Esta respuesta Normalmente desconcertó Al interrogador Y proporcionaba Suficiente espacio Para que Roger tomara el control El respeto De los inquilinos No católicos Por ella El padre Ya sea basado En la estima personal O simplemente En el hecho De que él era su casero Y por lo general Los hacía Al menos susceptibles A una conversación cortés Independientemente De su opinión En general Sobre los católicos La mujer La señora Cunningham Resopló Y miró a Brianna De arriba a abajo Con una manera Que indicaba Que había visto A muchas mujeres De mala reputación En su día Y estaba comparando a Brianna Desfavorablemente Con todas ellas Dijo la señora Papismo No tenemos Estas cosas horribles En esta casa Madre Dijo el capitán Acercándose a ella Creo que Ah Señora Dijo Roger Interponiéndose Delante de Bri Para interceptar El ojo de basilisco Que apuntaba En su dirección Les aseguro Que no hemos venido Ni a hacer proselitismo Ni a convertirlos A ustedes Yo ¿Proselitismo? ¿Presbiteriano Has dicho? El ojo Se clavó en él Acusándolo con frialdad ¿Y un ministro? Entonces ¿Cómo es? Que no puedes Mantener el orden En tu propia casa ¿Qué clase de ministro Puede ser Si deja que tu mujer Sea discípula del papa Y ambule sembrando Y regando las semillas De la maldad Y el desorden Entre tus vecinos? ¡Madre! Dijo el capitán Conejan Con aspereza Ella no se inmutó Sino que volvió Su rostro severo Hacia su hijo ¿Sabes qué es verdad? Le informó Esta muchacha Señaló a Brianna Con la cabeza Dice que Jamie Fraser Es su padre Eso significará Miró directamente a Bri Que tu madre Es Claire Fraser ¿No es así? Bri respiró hondo Por su cuenta La cabina Estaba ordenada Como un alfiler Pero bastante pequeña Y el suministro De aire Para ella Parecía reducirse A cada segundo Si ella lo es Dijo tranquilamente Y ella me pidió Que le transmitiera Sus saludos Y que les dijera Que si en algún miembro De su familia Estuviera enfermo O tuviera alguna lesión Ella estará muy feliz De venir a atenderlos Ella es una sanadora Y ¡Ja! Repitió la señora Honningham Sí Me atrevería a decir Que lo haría Pero no tendrá Esa oportunidad Te lo aseguro Niña En el instante En el que supe De la mujer Planté manzanilla Y acebo alrededor De la puerta No La bruja No pondrá un pie En nuestra casa Te lo puedo asegurar Bri sintió La mano de Roger En su brazo Y lo miró De reojo No estaba dispuesta A perder los estribos Con esta mujer Su boca Se torció brevemente Y lo soltó Volviéndose No hacia la señora Coneham Señó Hacia el capitán Como dije Dijo amablemente No he venido A hacer proselitismo Respeto las creencias Sinceras Sin embargo Tengo curiosidad Uno de mis vecinos Mencionó el término Luz azul Se refería a usted Y a su familia Capitán Me pregunto Si estaría dispuesto A decirme el significado Ah Dijo el capitán Sonando cautelosamente Complacido De que le preguntaran Algo con lo que Su madre no podía Estar en desacuerdo Bueno Como usted pregunta Es el término Con el que se conocen A los capitanes navales Que promueven La tecnología De la evangelización De esos barcos Blue light Nos llaman Hablaba con modestia Pero su cabeza Estaba orgullosamente Levantada Al igual que su barbilla Sus ojos Una versión Más pálida De los de su madre Se mostraron cautelosos Y se preguntaron ¿Cómo se lo tomaría Roger? Roger Roger sonrió ¿Es usted una especie De teólogo Entonces señor? Oh Si Dijo el capitán Arreglándose un poco No lo pondría tan alto Pero tengo Bueno Escribí alguna pieza Ocasional Solo mis propios pensamientos Sobre el asunto ¿Sabe? Algunos de ellos Está publicado Señor Me interesaría mucho Leer sus opiniones Bueno Dos o tres Solo pequeñas cosas Sin gran mérito Me atrevería a decir Fueron publicadas Por Belly Coxham En Edimburgo Me temo Que no tengo copias Conmigo aquí Miró Una pequeña Y tosca mesa En la esquina Que tenía Una pequeña Pila de papel Junto a un tintero Una lijadora Y un frasco de pluma Pero Bueno Estoy trabajando En un esfuerzo De una escala Algo mayor ¿Un libro entonces? Preguntó Roger Roger parecía Sinceramente interesado Probablemente En realidad Lo estaba Pensó Free Pero la señora Coneja Me estaba Evidentemente Cada vez más Impaciente Con esta amabilidad Y tenía la intención De cortar La conversación De raíz Antes de que Roger pudiera Seducir al capitán Para que Blas femara O algo peor El hecho es Capitán Que la buena Madre De este caballero Está muy interesada En ser bruja Y es probable Que su esposa También lo sea Envíelos En su camino No tenemos Ningún interés En sus pretensiones Roger se dio La vuelta Para mirarla Y se hirvió En toda su estatura Lo que significaba Que su cabeza Casi rozó El árbol del tejado Señora Cunningham Dijo Todavía cortés Pero dejando Pasar un poco De acero Le ruego Que considere Que yo soy Un ministro De Dios Las creencias De mi esposa Y sus padres Son tan virtuosos Y morales Como los de cualquier Otro buen cristiano Y lo juro Con mi mano Sobre la propia Biblia Si lo desea Señaló con la cabeza El pequeño estante Sobre el escritorio Donde una Biblia Ocupaba un lugar Un lugar destacado En una fila De libros Más pequeños Dijo El capitán Con una mirada De ojos Entrecerrados A su madre Estoy fuera Para llamar A mis dos Muchachos Del campo Señor Tenientes Tenientes De mi último barco Que eligieron Acompañarme Cuando llegue A tierra Le acompañaré A usted Y a su dama Hasta el comienzo Del camino Si me acompaña Hasta aquí Gracias capitán Gracias capitán Dijeron al unísono Bri aprovechó La oportunidad De decir Una palabra De lado E hizo Una profunda Reverencia Al capitán Y de nuevo Con toda la cara Que pudo A la señora Coneham Recuerda que mi madre Vendrá de inmediato Señora Si tiene algún tipo De emergencia La señora Coneham Palideció Y padeció Expandirse En varias direcciones A la vez Te atreves A amenazarme Niña Que No Ve lo que Ha dejado Entrar En esta casa Capitán La señora Coneham Ignoró A Brianna Y miró A su hijo Con el seño Fruncido La muchacha Tiene la intención De desearnos El mal Tenemos Algunas llamadas Más que hacer Intervino Roger Apresuradamente Me permitirá Bendecir su casa Con una pequeña Oración Antes de irnos Señor Porque El capitán Miró a su madre Y luego se hirió Con la barbilla Erguida Si señor Deberíamos estar Muy agradecidos Por esta bendición Brianna Vio la forma De los labios De la señora Coneham Para decir otra vez De nuevo Pero Roger Se apresuró A adelantarse A ella Levantando Ligeramente De las manos De las manos E inclinando La cabeza En señal De bendición Que Dios Bendiga Esta morada Cada piedra Viga Y vara Y vara Toda comida Bebida Y vestido Y que la salud De los hombres Esté siempre Esté siempre aquí Buenos días Señor Señora Añadió rápidamente Y haciendo una reverencia Agarró la mano De Brianna No tuvo tiempo De decir nada Igual de bien Pensó Pero sonrió Y asintió Con la cabeza Al basilisco Mientras salían De la puerta Así que ahora Sabemos Lo que significa La luz azul Dijo Echando una mirada A la pelirroja Detrás de ellos Cuando llegaron Al final del camino Brianna dijo Como dice mamá Jesús H. Rosver Cristo Así mismo es Dijo Roger Riendo ¿Fue una oración De Hotman Eye? Ella preguntó Sonaba un poco familiar Pero no estaba muy segura Es una Es una bendición Para la casa Has escuchado A tu padre Decirlo varias veces Pero lo hace Engaélico Los Coneyham Son habitantes De las tierras bajas Educados Por su acento Puedo saberlo Si hubiera probado La visión Engaélico La señora Coneyham Podría haber pensado Que estaba tratando De hechizarlos Ah Y no eras tú Ella lo dijo A la ligera Pero él volvió La cabeza Hacia ella Sorprendido Bueno En cierto modo Supongo que sí Dijo lentamente Pero luego sonrió Los encantos Y las oraciones De las Highlands A menudo No se distinguen Entre sí Pero creo que Si te diriges A Dios Directamente Probablemente Sea una oración En lugar De brujería Miró por encima Del hombro Una vez más Con la sensación De que los ojos De la señora Coneyham Estaban abriendo Un agujero A través de la puerta De la cabaña Observando su retirada ¿Los presbiterianos Creen en el exorcismo? Ella preguntó No, no lo hacemos Dijo Aunque también miró Hacia atrás Mi padre El reverendo Quiero decir Ah Me dijo Sin embargo Que cuando vaya De visita Nunca debe salir De una casa Sin ofrecer Una bendición De algún tipo Él Retuvo la rama De roble elástica Para que ella Pudiera agacharse Debajo de ella Él Agregó Que podría evitar Que las cosas Te sigan a casa Pero yo pienso Que estaba bromeando Estaba trabajando En la orilla Del arroyo Recogiendo Sanguijuelas Perros Y cualquier otra cosa Que pareciera Comestible O útil Cuando escuché El sonido distante De las ruedas De un carromato Pensando que Este podría ser El gitano Que Joe Bursley Había mencionado A Germain Me bajé Apresuradamente Las faldas Y metí Los pies En las sandalias Y corrí Hacia el camino Del vagón Donde el retumbar De las ruedas Había sido Reemplazado Repentinamente Por una buena Cantidad De palabrotas Esto resultó Provenir De un hombre Muy grande Que estaba Escoreando Sus mulas El carro Y la rueda Que acababa De golpear Una roca Y soltaba Un neumático De hierro Le faltaba La creatividad De Jamie Para maldecir Pero la estaba Compensando Con su volumen ¿Puedo Ayudarle Señor? Pregunté Aprovechando Un momento En el que Se había detenido Para respirar Se dio la vuelta Asombrado ¿Dónde ¿Dónde el diablo Hizo usted Viene de? Pregunté Hice un gesto Hacia los árboles Detrás de mí Y repetí ¿Necesita ayuda? Más cerca De la carreta Era evidente Que él no era El calderero El carro Tirado Por dos mulas Muy grandes Contenía Una gran variedad De cosas Pero no sartenes Ni hierro Ni cintas Para el pelo Había media docena De mosquetes De la plataforma Del carro Junto con una Pequeña colección De espadas Guadañas Y varas Unos pequeños Barriles Que podían ser De pescado salado O cerdo Y alguna Quizás Sería de pólvora Tanto Por sus marcas Por el tenue Olor a carbón Teñido Con azufre Y orina Mis entrañas Se contrajeron Esto es El cerro Fraser Preguntó El hombre Mirando El bosque Que nos rodeaba Estábamos Un poco más Abajo Del claro Donde nos Encontrábamos Cerca de la cabaña De los Higgins Y no había señales De la habitación Más que el rastro De la carreta Que estaba Bastante cubierta De maleza Así Lo es Dije No tenía sentido Mentir ¿Tiene negocios Aquí? Me miró fijamente Y se centró En mí Por primera vez Mi negocio Es mío Dijo Aunque no de manera Descortés Estoy buscando A Jamie Fraser Yo soy la señora Fraser Dije Cruzando los brazos Su negocio También es mi negocio Su rostro Se sonrojó Y me miró Ceñudo Como si pensara Que estaba Practicando con él Pero le di Mi mirada Por mirada Y después De un momento Soltó una especie De risa Ladrando Y se relajó Entonces ¿Irás a buscar A tu marido O iré yo A buscarlo ¿A quién le digo Que está llamando? Pregunté Sin moverme Benjamin Cleveland Dijo Hinchando un poco Con su sentido De su propia importancia Él sabrá El nombre Jamie colocó El último ladrillo De la hilera Y recortó La larga masa Con una pequeña Sensación De satisfacción Mezclada Con una leve Consternación Al darse cuenta De que el trabajo De mañana En la chimenea Tendría que hacerse Con una escalera Esto era Lo más alto Que podía alcanzar Sin ella Sus hombros Se quejaban La idea De sus rodillas Uniéndose Le hizo estirar La espalda Y suspirar Si bueno Tal vez Mi Bonnie Las pueda ayudar Con eso Brianna Le había dicho Algo La primera noche Que vinieron Ella lo había Seguido Hasta el final De la obra Los dos Tropezando Con rocas Y cuerdas Y riendo Como si estuvieran Borrachos Chocando los hombros Y agarrándose De los codos Para mantener El equilibrio En la oscuridad Cada toque Fugaz Una chispa Que lo calentaba Puedo hacer Un marco Móvil Con una polea Eso es Lo que había Dicho Brianna Poniendo Las manos En la chimenea A medio Construir Podemos Levantar Un cubo Un cubo De ladrillos Que se puede Alcanzar Desde la escalera Nosotros Dijo en voz Baja Sonriendo Para sí mismo Luego miró Por encima Del hombro Cohibido Por miedo A que los hombres Que llevaban Troncos Lo hubieran Escuchado Pero dejaron El último Y se fueron Para tomar Un fresco Amy, Higgins y Fanny Habían traído Cerveza Y él dejó Caer la paleta En un cubo De agua Y fue a reunirse Con ellos Sin embargo Justo antes De llegar Al borde De los cimientos Su ojo Captó Un destello De movimiento En el comienzo De la carretera De carromatos Y al instante Siguiente Apareció Claire Empequeñecida Por el hombre Que caminaba A su lado Dijo En voz baja No conocía Al hombre Pero había Algo En él Más allá De su tamaño Que hizo Que Jamie Se le erizaran Los pelos De cuello Echó Un vistazo A sus ayudantes El día Siete hombres Bobby Higgins Tres de sus hombres De Asmere Los otros inquilinos Que aún No conocía Muy bien Y Fanny Que les había traído El almuerzo Ninguno de los hombres Había notado Que el hombre Cruzaba el claro Pero Fanny Si lo había hecho Frunció el ceño Y luego miró Rápidamente Hacia Jamie Él la sintió Con la cabeza Tranquilizándola Y su rostro Se relajó Aunque siguió Mirando hacia La colina Incluso Mientras respondía A algo Que uno De los hombres Había dicho Jamie Pasó por encima De los cimientos Tenía la sensación De que le hubiese Gustado conocer Al tipo Mientras estaba De pie En su propia casa Con hombres A sus espaldas Pero tenía Una sensación Más fuerte De que quería Interponerse Entre el hombre Y Claire Ella le sonreía Cortesmente Al hombre Mientras hablaba Pero él Podía ver Claramente La cautela En su rostro Sin embargo Miró hacia arriba Y lo vio venir El alivio Floreció En ella Y él sintió Un latido De respuesta En su pecho Caminó Hacia ellos Sin sonreír Pero luciendo Agradable Al menos General Fraser Dijo el hombre Mirándolo De arriba A abajo Con interés Si bueno Eso explicaba La cautela De Claire Ya no Dijo Todavía En forma Agradable Y extendió Una mano Jamie Fraser A su serviente Servidor señor Suyo Señor Benjamin Cleveland Una mano Sudorosa Sustancialmente Más grande Que la suya Lo agarró Y le apretó De una manera Que indicaba Que el dueño Era grande Y pensó Que podría Haberlo lastimado Si hubiera querido Jamie Lo soltó Sin responder Y sonrió Si intenta Lo pequeño bastardo Pensó Sé su nombre Señor He oído Hablar de usted De vez en cuando Por el rabillo Del ojo Vio que Claire Arqueaba las cejas Señor Cleveland Es un famoso Luchador Indio Anijian Dijo Sin apartar Los ojos Del hombre Ha matado Muchos Cree Y Cherokis Según Su propio Informe Caunaguaga El rostro El rostro Robicundo De Cleveland Se puso Más rojo Esperando A que Se pudiera Hacer el caso Jamie la dio La cabeza Con un sonido Evasivo En la garganta Claire Claire evidentemente Captó Algo De lo que Él estaba Pensando En realidad Porque se aclaró En la garganta Y se acercó A él Tocándole El brazo Señor La carretra De Cleveland Está variada A una milla O más o menos Por la pista Un neumático Suspendido Quizás Deberías Ir a verlo Él le sonrió Ella era Transparente Como una botella De ginebra Seguramente Dijo Y volviéndose Hacia Cleveland Añadió Espero Que su cargamento No se haya agitado Cuando se rompió La rueda Si tiene algo frágil Tal vez Oh No No Dijo Cleveland Casualmente Es solo Un puñado De armas Y un poco De pólvora Todo Suficientemente Bien Le sonrió A Jamie Exponiendo Una hilera De dientes Fuertes Y buenos Aunque había Un girón De tabaco Húmedo De color Marrón Oscuro Atrapado Entre uno De ellos Hablando De armas Sin embargo Continuó Esa es una De las cosas Que tenía en mente De hablarte Señor Jamie Pero si Hagamos Lo que sugiere Es su buena Esposa Hizo una Reverencia Digna A Claire Y luego Se volvió Y tomó A Jamie Del brazo Obligándolo A seguir El rastro Jamie Se soltó Sin hacer Comentarios Y volviéndose Hacia Claire Dijo Envía A Bobby Y Aaron Con algunas Herramientas ¿Quieres A Cenac? Y tal vez Un poco De cerveza Si queda Algo Cleveland Estaba Esperando Y se volvió De inmediato Hacia el camino Del carromato Dejando Que Jamie Viniera Cuando quisiera Lo siguió Con los ojos En la ancha Espalda Y las piernas Del tronco De un árbol Un cinturón De cuero Muy gastado Que mostraba Las marcas De la caja De cartuchos Y el cuerno De pólvora Y que actualmente Sostenía Un cuchillo Grande En una funda Igualmente Gastada Una decorada Con púas De puerco Espín Teñidas Con un patrón Indio El hombre Tenía Tal vez Una ventaja De 20 años Sobre él Y al menos 50 kilos Aunque Cleveland Era una pulgada O dos más bajo Era probable Que siempre Haya sido El más grande En cualquier Empresa En la que Se encontrara Por lo tanto Era muy probable Que nunca Hubiera tenido Que preocuparse Si le agradaba O no A la gente El carro Se detuvo En una hondonada De sombra Verde oscura Donde el trazo Del carro Corría Profundamente Entre dos Mantículos Ambos cubiertos Por una densa Vegetación De abeto Balsámico Cicuta Y pino Jamie sintió Que el frescor Le tocaba la cara Como una mano Y aspiró Hondo Y limpio El olor A trementina Y vallas de ciprés Se alegró De ver Que la rueda Del carro No estaba Dañada La llanta De hierro Que lo rodeaba Se había soltado Pero ninguna Madera Estaba rota Tal vez Podría Atrapar A este hombre Y sus armas Echó un vistazo Al contenido De la carreta De regreso En su camino Antes de que La hospitalidad Requiriera Que los freses Le proporcionaran La cena Y una cama Viniste a buscarme Dijo Sin rodeos Jamie Levantando La vista Del volante No habían Hablado Durante el paseo Salvo Por breves Cortesías Sin embargo Con las armas A la vista Era evidente Que era hora De hacer negocios Cleveland Cleveland Asintió Y se quitó El sombrero Evaluando Abiertamente Su estómago Se tensaba La tela De su camisa De casa Pero parecía Grasa dura El tipo Que protegería Los signos Hospitales De un hombre Así es Escuché un poco Sobre ti En estos dos años Pasados De una forma Y de otra La gente Que escucha Chismes No escuchará Nada bueno De sí mismos Dijo Jamie En gaélico ¿Qué? Cleveland Se sorprendió Es eso No es francés Escuché un montón De ese Es gaélico Dijo Jamie Encogiéndose De hombros Y repitiendo El sentimiento En inglés Cleveland Sonrió En respuesta Tiene razón En eso Señor Fraser Dijo Agachándose Y recogió La pesada Tira de hierro Como si estuviese Hecha de pelusa De diente de león Y se quedó Pensativo Dándole Vueltas En la mano Se habla Bastante En el extranjero Y sé Cómo llegó A perder Su comisión Militar A pesar De sí mismo Jamie sintió Que el calor Le subía Por el cuello Denuncié A mi cargo Señor Cleveland Después De la batalla De Mount Mouth Me habían Nombrado Temporalmente General Del campo Para tomar El mando De varias Compañías De milicias Independientes Estos Se disolvieron Después De la batalla No hubo Más necesidad De mis servicios Escuché que renunciaste Sin previo aviso Dejando a la mitad De tus hombres Solos En el campo De batalla Para atender A tu esposa Enferma Las pobladas De Cleveland Se elevaron Inquisitivamente Aunque conocí A la señora Fraser Ciertamente Puedo entender Tus sentimientos Como hombre Jamie Se volvió Para mirarlo Por encima Del carro Cargado De mosquetes Y pólvora No tengo No tengo necesidad De defenderme Ante usted Señor Si tienes Algo Que decirme Dilo Y ya está Tengo Un lecho Que excavar Cleveland Levantó Una mano Con la palma Hacia afuera E inclinó La cabeza Conciliando Sin intención De ofender Señor Fraser Solo quiero saber Si planeas Reincorporarte Al ejército En cualquiera Capacidad No ¿Por qué? Dijo Jamie Brevemente Porque si no Dijo Cleveland Y lo miró Con ojo El calculador Quizás Le interese Saber Que muchos De sus vecinos Ringish En las montañas Señaló Con la barbilla En dirección Al condado De Tennessee Los terratenientes Quiero decir Los hombres Que tienen Algo Que perder Están formando Milicias privadas Para proteger A sus familias Y sus propiedades Pensé que Podrías estar Considerando Algo por el estilo Jamie Sintió Que su disgusto Por el hombre Se alteraba Ligeramente Deslizándose De mala gana Hacia la curiosidad Y si así Fuera Dijo Jamie Cleveland Se encogió De hombros Sería Bueno Estar En contacto Con otros Grupos No se sabe Donde podrían Aparecer Los británicos Cierto Pero Cuando lo hagan Claro Fíjese Señor Fraser Cuando lo hacen Por mi parte Me gustaría Saber El tiempo Para tomar Las medidas Sabe Jamie Miró Hacia el interior Del carro Mosquetes Y viejos Rifles En su mayor Parte Culatas Secas Y agrietadas Y bocas Rayadas Pero algunas British Brown Vises Regulares En mejores Condiciones Comprando Intercambiando O quizás Robando Se preguntó Acción Repitió Con cuidado ¿Y quiénes Son Algunos De estos Hombres De los Que Hablas Preguntó Jamie Oh Existen Dijo Cleveland Respondiendo Al pensamiento En lugar De a la Pregunta John Xavier Isaac Shelby William Campbell Y Frederick Hambright Muchos Otros Están Pensando En Ello Te lo Puedo Asegurar Señor Jamie Asintió Con la Cabeza Pero No Dijo Más Nada Otra Cosa Que Supe De Usted Señor Fraser Dijo Cleveland Cogiendo Uno De Los Mosquetes De La Caja Del Carro Y Comprobando Distraídamente El Pedernal Es Que Era Un Agente Indio Es Cierto Era Y Uno Bueno Según El Informe Cleveland Sonrió Repentinamente Torpemente Juguetón Escuché Decir Que Hay Bastantes Niños Pelirrojos En Las Aldeas Cherokis Jamie Sintió Como Si Cleveland Le Hice Golpeado En La Cara Con Un Mosquete Se Estaba Diciendo Esto Realmente O Era Una Tontería Cleveland Esperaba Con Involucrarlo En Algo Tan Lamentable Le Deseo Un Buen Día Señor Dijo Con Rigidez Mis Hombres Estarán Con Las Herramientas Para Reparar Su Rueda Directamente Comenzó A Caminar De Regreso Por El Sendero Pero Cleveland Que Se Movía Rápidamente A Pesar De Su Volumen Estaba Justo A Su Lado Si Vamos A Tener Mil Necesitamos Armas Dijo Cleveland Eso Es Muy Lógico No Al Ver Que Jamie No Estaba Dispuesto A Responder Preguntas Retóricas Intentó Con Otra Táctica Los Indios Tienen Armas Dijo El Gobierno Británico Le Da Al Cherokee Una Gran Cantidad De Partigones Y Polveras Cada Año Para Cazar ¿Era Ese El Caso Cuando Eras Agente? Buen Día Señor Cleveland Caminaba Más Rápido Aunque El Ejercicio Le Hacía Palpitar La Pierna Herida Cleveland Lo Agarró Del Brazo Y Lo Detuvo De Un Tirón Podemos Hablar De Armas Más Tarde Si Quiere Dijo Cleveland Hay Otra Cosa Que Tenía En Mente Para Hablarte Quítame La Mano De Encima El Tono De Su Voz Hizo Que Cleveland La Soltara Pero No Retrocedió Un Hombre Llamado Cunningham Dijo Sus Pequeños Ojos Marrones Fijos En Jamie Es Capitán De La Marina Un Conservador Lealista Ese Hizo Un Pequeño Y Frío Agujero En Medio De Jamie El Capitán Cunningham Era De Verdad Un Lealista Al Igual Que Una Docena De Inquilinos Suyos Odio A Un Conservador Dijo Cleveland Pensativo Sacudió La Cabeza Pero Jamie Pudo Ver El Brillo De Sus Ojos Bajo El Ala Del Sombrero Colgué Algunos De Ellos En Casa Sabes Asustó Asusté A Los Demás Y Bueno Se Fueron Se Aclaró La Garganta Y Escopió Aterrizando Una Gota De Flema Amarillenta Cerca Del Pie De Jamie Ahora Ese Capitán Cunningham Escribe Cartas Ensayos A Los Periódicos Alguien Que Tenga En Cuenta El Bienestar Del Capitán Podría Querer Hablar Con El Sobre Eso ¿No Te Parece? Cuando Jamie Regresó Al Sitio De La Casa Encontró El Fuego Encendido Y Un Buen Olor A Algo Que Se Estaba Cocinando En El Caldero Roger E Ian Estaban Allí Hablando Con Claire Mientras Los Gritos De Los Niños Jugando Resonaban Entre Los Árboles Cerca Del Arroyo Eso Es Correcto Jenny Vendría A cenar Esta Noche Casi Lo Había Olvidado En Su Molestia Por La Maldición De Cleveland Alguien Que Tenga En Mente El Bienestar Del Capitán Podría Querer Hablar Con Él Sobre Esto No Te Parece Esto No Era De Hecho Un Mal Consejo Pero Saberlo No Ayudó De Nada A Su Estado De Ánimo No Le Gustaba Ser Amenazado No Le Gustaba Ser Condescendiente Y Le Disgustaba Mucho Que Lo Amenazara Un Hombre Más Grande Que Él Tampoco Le Gustaron Las Noticias De Cleveland Pero No Le Responsabilizó Al Hombre Por Eso El Aire De Apacible Vida Doméstica Se Extendió Hacia Él Tranquilizándolo Intentándolo Unirse A Su Familia Levar La Cerveza Fría Que Fanny Había Sacado Del Pozo Sentarse Y Descansar Su Pierna Adolorida Pero La Conversación Con Cleveland Todavía Estaba Hirviendo Bajo Su Esternón Y No Quería Hablar Con Nadie Sobre Eso Hasta Que No Hubiese Analizado Todo Por Sí Mismo Saludó Brevemente A Claire Mientras Atravesaba El Lugar Hacia Donde Esperaba Su Pala Clavada En El Suelo Por El Retrete Medio Excavado El Esfuerzo De Excavar Lo Calmaría Mientras Pensaba Las Cosas Detenidamente El Esperó Roger Había Visto A Jamie Desaparecer Silenciosamente En La Sombra Detrás De La Chimenea A Medio Construir Y Asumió Que Se Había Ido Mear Pero Cuando No Reapareció A Los Pocos Minutos Roger Se Separó De La Conversación Actualmente Centrada En Las Infinitas Posibilidades De Eventualmente Un Nombrar Al Pequeño Oglethorpe Con Un Nombre Real Y Siguió A Su Suegro Crepúsculo Encontró A Jamie De Pie En El Bosque Al Borde De Un Gran Agujero Rectangular En El Suelo Evidentemente Perdido En La Contemplación De Sus Profundidades ¿Nuevo Retrete? Preguntó Asintiendo Con La Cabeza Hacia Loyo Jamie Miró Hacia Arriba Sonriendo Al Verlo Y Roger Sintió Una Ráfaga De Calidez En Más De Una Razón Si Solo Quise Que Fuera Lo Habitual Quien Con Un Solo Asiento Cómodo Jamie Señaló El Agujero Lo Último De Sol Tocaba Su Cabello Y Su Piel Con Una Luz Dorada Pero Con Cuatro Más Y Tal Vez Aún Más A Tiempo Como Dices Pues Me Refiero A Que Te Vas A Quedar No Es Así Miró De Reojo A Roger Y Volvió A Sonreír Luego Está La Gente Que Viene A Ver A Claire También Uno De Los Chicos Crumbie Vino La Semana Pasada Para Buscar Un Remedio Para Un Caso De Mierda Arriente Y Pasó Tanto Tiempo Gruñendo Y Gimiendo En El Retrete De Bobby Higgins Que Toda La Familia Tenía Hacerlo Más Grande Y Hacer Dos Letrinas Más Así Es Esa Es La Cuestión Jaime Parecía Complacido De Que Roger Hubiera Cantado La Esencia De La Situación Tan Rápidamente Mira La Mayoría De Los Lugares De Familias Tienen Un Espacio Necesario Para Acomodar Dos A La Vez Los Makhons Tienen Un Retrete De Tres Hoyos Y Es Algo Hermoso También Sin Mahon Es Un Hombre Astuto Con Sus Herramientas Y Algo Bueno Con Siete Niños Pero La Cosa Es Frunció El Seño Un Poco Y Se Volvió Para Mirar El Fuego Actualmente Oculto Detrás De La Más Oscura De La Chimenea Las Mujeres Crer y Viana Quieras Decir Roger Captó El Significado De Jaime De Inmediato Si Tienen Nociones De Privacidad Bueno Pero Un Pequeño Pestillo En El Interior De La Puerta Quizás Si Pensé En Eso Jaime Agitó La Mano Despidiéndola La Dificultad Es Más De Lo Que Piensan Bueno En Gérmenes Pronunció Las Palabras Con Mucho Cuidado Y Miró Rápidamente Roger Bajo Las Cejas Como Para Ver Si Lo Había Dicho Bien Y Como Si No Estuviera Seguro De Que Era Una Palabra Real Para Empezar Oh No Había Pensado En Eso Te Refieres A La Gente Enferma Que Viene Y Puede Que Se Vayan A Hice Un Gesto Con La Mano Hacia El Agujero Si Respondió Jaime Deberías Haber Visto El Equipaje De Mano Cuando Claire Insistió En Escaldar El Retrete De Amy Con Agua Hirviendo Y Chico Crombie Se Fue Sus Hombros Se Elevaron Hacia Sus Oídos En Memoria Y Ella Hiciera Eso Cada Vez Que Tuviéramos Gente Enferma En Nuestro Retrete También Estaríamos Cagando En El Bosque Sin Embargo Se Rió Y Roger También Ambos Entonces Dijo Roger Dos Hoyos Para La Familia Y Un Retrete Separado Para Los Visitantes O Mejor Dicho Para La Cirugía Diga Lo Que Diga Que Es Por Conveniencia No Querrás Parecer Arrogante Al No Permitir Que La Gente Use Tu Propio Retrete No Eso No Serviría En Absoluto Jamie Vibró Brevemente Y Luego Se Quedó Quieto Pero Se Quedó Un Momento Mirando Hacia Abajo Con Una Media Sonrisa Todavía En Su Rostro Los Olores De Tierra Húmeda Recién Escavada Y De La Madera Recién Aserrada Se Espesaban A su Alrededor Mezclándose Con El Olor Del Fuego Y Roger Casi Podía Imaginar Que Sintió La Casa Solidificarse A Partir Del Humo Jamie Dejó Entonces Lo Que Estaba Pensando Y Volvió La Cabeza Para Mirar A Roger Se Extrañé Roger Mac Dijo Roger Abrió La Boca Para Responder Pero Su Garganta Se Había Cerrado Con Tanta Fuerza Como Si Se Hubiese Tragado Una Piedra Y No Salió Nada Más Que Un Gruñido Ahogado Jamie Sonrió Le Tocó El Brazo Instándolo A A A A A Una Gran Piedra En Lo Que Roger Supuso Sería El Frente De La Casa La Base De Piedra Se Extendía En Ángulos De 90 Grados Desde La Piedra Grande Iba A Ser Una Casa Considerable Tal Vez Incluso Más Grande Que La Casa Grande Original Ven A Caminar Por La Fundación Conmigo Roger ¿Sí? Roger Asintió Con La Cabeza Y Siguió A Su Suegro Hasta La Gran Piedra Y Se Sorprendió Al Ver La Palabra Fraser Que Había Sido Cincelada En Ella Y De De Bajo 1779 Mi Piedra Angular Dijo Jamie Pensé Que Si La Casa Se Incendiaba De Nuevo Al Menos La Gente Sabría Que Habíamos Estado Aquí ¿No? Ah Sí Logró Decir Roger Se Aclaró La Garganta Con Fuerza Tosió Y Encontró El Suficiente Aire Para Unas Pocas Palabras Lally Brock Tu Señaló Hacia Arriba Como Un Dintel El Tu Padre Puso La Fecha La Cara De Jamie Se Iluminó Lo Hizo Dijo El Lugar Siga En Pío Entonces Bueno Así Era La Última Vez Que Lo Vi Su Garganta Se Había Aflojado Cuando La Emoción Lo Dejó Aunque Ahora Que Lo Pienso Se Detuvo Recordando Solo Cuando Había Visto El Lally Brock Por Última Vez Me Preguntaba Quién Ah Jamie Le Había Dado La Espalda Y Estaba Guiando El Camino Hacia Lo Que Sería El Costado De La Casa Un Olor A Carne Asada Salía Del Fuego Brianna Me Habló De Los Hombres Que Vinieron Miró Brevemente A Roger Su Rostro Cauteloso Entonces Te Había Sido Por Supuesto Buscando A Jim Así Es Y Bri Se Había Visto Obligada A Salir De La Casa Abandonada A Manos De Ladrones Y Secuestradores Se Sentía Como Si La Piedra Hubiese Caído Sobre Su Garganta Y Luego En Su Pecho Sin Embargo No Tenía Sentido Pensar En Eso Ahora Y Empujó La Visión De Gente Disparándole A Su Esposa Y A Sus Hijos Al Fondo De Su Cerebro Por El Momento Tal Como Están Las Cosas Dijo Poniéndose El Día Con Jamie La Última Vez Que Vi Lally Brock Fue Un Poco Antes Jamie Hizo Una Pausa Arqueo La Ceja Y Roger Se Aclaró La Garganta Era Lo Que Había Vuelto Aquí A Decir No Hay Mejor Momento Para Decirlo Cuando Fui A Buscar A Jem Comencé Por Ir A Lally Brock Él Lo Sabía Era Su Casa Pensó Si De Alguna Manera Se Escapaba De Cameron Tal Vez Iría Allí Dijo Roger Jamie Lo Miró Por Un Momento Luego Respiró Y Asintió La Muchacha Dijo 1739 Habrías Tenido 18 Años Ausente En La Universidad De París Tu Familia Estaba Muy Orgullosa De Ti Agregó Roger En Voz Baja Jamie Volvió La Cabeza Bruscamente Se Quedó Quieto Roger Pudo Escuchar La Respiración Entrecortada Jenny Dijo Conociste La Jenny De Ese Entonces Si Lo Hice Quizás Tenía Veinte Años Luego Y Luego Para Él Fue Menos De Un Año En El Pasado Y Jenny Ahora Tenía Que Sesenta Pensé Pensé Que Tal vez Debería Decirte Algo Antes De Volver A Verla En Caso De Que La Conmoción La Derribara Algo Como Eso Jamie Se Había Vuelto Hacia Él Ahora Su Expresión Fluctuaba Entre Una Sonrisa Y Una Considerable Conmoción Propia Pensó Roger Roger Podía Sentirlo La Sensación De Incredulidad Desorientación No Saber Dónde Poner Los Pies Jamie Negó Con La Cabeza Como Un Toro Tratando De Desalojar Una Mosca Conozco El Sentimiento Amigo Todos Ellos Eso Es Es Considerado De Tu Parte Jamie Tragó Luego Miró Hacia Arriba El Siguiente Pensamiento Penetró En La Conmoción Y La Renovó Mi Padre Dijiste Mi Familia Él Su Voz Murió Él Estaba Allí Las Voces Del Fuego Distante Se Habían Asentado En El Zumbido Constante De Las Mujeres Que Trabajaban Ruidos Metálicos Salpicaduras Y Raspaduras Voces En El Otro Lado Del Oído Interrumpidas Por Pequeñas Carcajadas Una Llamada Aguda Ocasional A Un Niño Errante Roger Tocó El Brazo De Jamie Se Inclinó La Cabeza Hacia El Camino Que Conducía A La Casa De Manantial Y El Jardín Tal Vez Deberíamos Ir A Algún Lugar Y Sentarnos Un Rato Dijo Así Puedo Contártelo Antes De Que Venga Tu Hermana Para Que Pueda Manejar Los Intestigos Pensó Jamie Dejó Escapar Un Profundo Suspiro Apretó Los Labios Brevemente Luego Asintió Con La Cabeza Y Se Giró Abriéndose Camino Más Allá De La Gran Piedra Angular Cuadrada Que Pensó Roger De Repente Se Parecía Mucho A Las Piedras Del Clan Que Había Visto En El Campo De Couloden Grandes Piedras Grises Proyectando Largas Sombras En La Luz Del Atardecer Cada Una Con El Recuerdo Cincelado De Un Nombre McKillibray Cameron Mcdonald Fraser Roger Estaba De Pie Con Jamie En La Orilla Cubierta De Musco Sobre El Arroyo Admirando Obedientemente El Manantial En El Lado Opuesto De Dijo Jamie Con Modestia Asintiendo Con La Cabeza Pero Es Para Lo Que He Tenido Tiempo Sin Embargo Pronto Tendría Que Construir Uno Más Grande Tal Vez Para La Primavera Las Lluvias Del Verán Inundarán Este La Casa De Manantial Era Poco Más En La Actualidad Que Un Saliente Rocoso En El Que Había Añadido Muros De Piedra Rugosa A Cada Lado Con Las Aberturas Al Pie De Cada Muro Para Dejar Pasar El Agua Los Listones De Madera Corrían Entre Las Paredes Suspendidas Un Par De Pies Por Encima Del Agua Marrón Clara Del Arroyo Por El Momento Estos Sostenían Tres Cubos De Leche Cada Uno Cubierto Con Un Paño Pesado Para Evitar Que Cayeran Moscas O Ranas Y La Mitad De Una Rueda Encerada De Queso Moravo Del Tamaño De La Cabeza De Roger Janie Es Una Buena Que Cera Dijo Jamie Asintiendo Con La Cabeza Hacia El Último Objeto Pero Ella Aún No Ha Encontrado Un Buen Comienzo Así Que Lo Traje De Salem De Bajo De Los Listones Una Modesta Serie De Vasijas De Crees Estaban Medio Hundidas En El Arroyo Estas Dijo Jamie Contenían Mantequilla Nata Y Nata Agria Y Suero De Leche Era Un Lugar Tranquilo Aquí El Aire Estaba Fresco Con La Brisa Y El Agua Y El Arroyo Y Hablaban Afanosamente Consigo Mismo En La Orilla Más Allá Del Macizo Rocoso Del Manantial Una Espesa Vegetación De Sauces Dejaba Fluir Sus Delgadas Ramas Con El Agua Como Mujeres Jóvenes Que Se Lavan El Pelo Dijo Roger Haciéndoles Un Gesto Y Jamie Sonrió Un Poco Pero Era Evidente Que En Ese Momento No Pensaba En La Poesía Aquí Dijo Alejándose Del Arroyo Y Apartando Las Ramas De Un Árbol Joven De Roble Rojo Roger Lo Siguió Por Una Pequeña Pendiente Hasta La Plataforma Rocosa Donde Dos O Tres Retoños Más Emprendedores Se Habían Asentado En Grietas Había Espacio Suficiente Para Sentarse Comodamente En El Borde Del Estante Desde Donde Roger Descubrió Que Podían Ver La Orilla Opuesta Y La Pequeña Casa De Manantial También Una Buena Parte Del Sendero Que Conducía Desde El Sitio De La Casa Aquí Podemos Ver Venir A Cualquiera Dijo Jamie Acomodándose Las Piernas Cruzadas Con La Espalda Contra Uno De Los Árboles Jóvenes Por Lo Que Entonces Tienes Una Cosa O Dos Que Decirme Por Lo Que Entonces Roger Se Sentó En La Sombra Se Quitó Los Zapatos Y Las Medias Y Dejó Que Sus Piernas Colgaran En La Corriente Fría En El Borde De La Empezando Como Dije Fui Al Álibro Aquí En Busca De Jem Y Por Supuesto Que Él No Estaba Allí Pero Brian Tu Padre Si Se Su Nombre Dijo Jamie Secamente ¿Alguna Vez Lo Llamaste Por Eso Por Su Nombre Roger Dijo Impulsivamente No Dijo Jamie Sorprendido Los Hombres Llaman A Sus Padres Por Sus Nombres Cristianos En Tu Tiempo No Roger Hizo Un Breve Movimiento De Desdén Es Solo Que No Debería Haber Dicho Eso Es Parte De Mi Historia No De La Tuya Jamie Miró Hacia El Cielo Que Se Desvanecía Es Un Buen Rato Hasta La Cena Dijo Es Probable Que Tengamos Tiempo Para Ambos Es Un Cuento Para Otro Momento Dijo Roger Encogiéndose De Hombros Pero La Es Es Que Mientras Vine A Buscar A Jem Encontré Bueno A Mi Padre En Su Lugar También Se Llamaba Jeremiah La Gente Lo Llamaba Jerry Jamie Dijo Algo Engaélico Y Se Santiguo Si Así Es Dijo Roger Brevemente Como Dije En Otra Ocasión La Cosa Fue Que Lo Encontré Solo Tenía 22 Años Cuando Lo Vi Tenía La Edad Que Tengo Ahora Pude Haber Sido Su Padre Solo Que Así Que Bueno Pues Lo Llamé Jerry Pensaba Que En Él De Esa Manera Al Mismo Tiempo Que Quería Que Él Fuera Mi Bueno No Pude Decirle Quien Era Yo No Había Tiempo Sintió Que Su Garganta Se Pensaba De Nuevo Y Se Aclaró Con Esfuerzo Bueno Pues Entonces Fue Antes De Que Conociera A Tu Padre Lally Brock Casi Me Caigo De Asusto Cuando Abrió La Puerta Y Me Dijo Su Nombre Sonrió Un Poco Al Recordarlo Arrepentido Ni A Más O Menos Mi Edad Tal Vez Unos Años Mayor Nos Conocimos Como Hombres Señor Mackenzie Y Señor Asintió Brevemente Con Ojos Curiosos Y Luego Entró Tu Hermana Y Me Dio La Bienvenida Me Dieron De Comer Le Dije A Tu Padre Bueno No Todo Obviamente Pero Que Estaba Buscando A Mi Pequeño Que Había Sido Secuestrado Brian Le Había Dado Una Cama A Roger Luego Lo Había Llevado A La Mañana Siguiente A Todos Los Caceríos Cercanos Preguntando Por Jamie Por Rob Cameron Sin Resultado Alguno Pero Al Día Siguiente Sugirió Viajar Hasta Fort William Para Hacer Averiguaciones En La Guarnición Del Ejército Los Ojos De Roger Estaban Fijos En Un Parche De Musgo Cerca De Su Rodilla Crecía En Matas Verdes Redondeadas Sobre Las Rocas Pareciendo Cerezas O Cabezas De Brocoli Joven Podía Sentir A Jamie Escuchando Su Suegro No Se Movió En Absoluto Pero Roger Sintió Una Ligera Tensión En Él Al Mencionar Fort William O Tal Vez Al Mío Pensó Metió Los Dedos En El Musgo Fresco Y Húmedo Para Anclarse Tal Vez El Comandante Era Un Oficial Llamado Bukombe Su Padre Lo Llamó Un Tipo Decente Para Un Sassenach Y Lo Era Brian Había Traído Dos Botellas De Whisky Cosas Buenas Agregó Mirando A Jamie Y Vio El Destello De Una Sonrisa De Vuelta Ante Eso Debimos Con Bukombe Y Prometió Que Sus Soldados Harían Averiguaciones Eso Me Hizo Sentir Esperanzado Como Si Realmente Tuviera Alguna Posibilidad Para Encontrar A Jem Dudó Por Un Momento Tratando De Pensar Cómo Decir Lo Que Quería Pero Después De Todo Jamie Tenía Bueno Conocía Al propio Brian No Fue Tanto La Cortesía De Bukombe Fue Brian Du Dijo Mirando Directamente A Jamie Fue Amable Muy Amable Pero Fue Más Que Eso Tenía Un Recuerdo Vívido De El De Brian Cabalgando Frente A El Cuesta Arriba Con El Sombrero Y Los Hombros Anchos Endurecidos Y Oscurecidos Por Bien Todo Todo Mundo Sentía Eso Por Él Dijo Jamie En Voz Baja Mirando Hacia Abajo Roger Asintió Con La Cabeza En Silencio La Cabeza Castaña De Jamie Estaba Inclinada Su Mirada Fija En Sus Rodillas Pero Roger Miró Nuevamente Que La Cabeza Giraba Una Fracción De Pulgada Y Se Inclinaba Como En Respuesta A Un Toque Y Una Pequeña Onda De Algo Entre Asombro Y Simple Reconocimiento Agitó Los Cabellos De Su Cuero Cabelludo Ahí Está Pensó Al Haber Sorprendido Y Nada Sorprendido Lo Había Visto O Más Bien Lo Había Sentido Antes Pero Le Habían Hecho Falta Varias Repeticiones Antes De Hablaban De Ellos Podía Sentir A Brian Do Aquí Junto A Este Arroyo De Montaña Con Tanta Seguridad Como Lo Había Sentido En Drake En Los Días Anteriores En las Highlands Roger Asintió Brevemente Hacia La Con La Cabeza Al Fantasma Que Estaba Con Ellos Y Pensó Perdóname Y Prosiguió Habló De William Bucklet Mackenzie De Una Vez Que Una Vez Estuvo A Punto De Matar A Roger Pero Ahora Estaba Esforzándose Por Enmendarlo Ayudando A Encontrar A Jem Como Habían Conocido Juntos A Dugal Mackenzie Cobrando Alquileres Con Sus Hombres Jesús Dijo Jamie Aunque Roger Notó Que No Se Santiguó Ante La Mención De Dugal Su Boca Se Curvó Hacia Arriba En La Esquina Sabía Dugal De Él Que Este Hombre Book Era Su Hijo No Dijo Roger Secamente Pero Book Aún No Había Nacido Sin Sin Embargo Book Can Dugal Era Su Padre Eso Fue Un Poco Impactante Para Él No Solo Para Él Pensó Me Imagino Lo Que Sería Murió Jamie Un Matiz De Diversión Permaneció En Su Rostro Y Roger Se Preguntó No Por Primera Vez La Capacidad De Los Montañeses Para Avanzar Y Retroceder Entre Este Mundo Y El Siguiente Jamie Había Matado A Su Tío Cuando Tenía Que Hacerlo Pero Había Hecho Las Paces Post Mortem Había Escuchado A Jamie Pedir Ayuda A Dugal En La Batalla Y También Lo Había Visto Conseguirla Roger Y Puck También Lo Habían Conseguido Dugal Les Había Prestado Caballos Para El Viaje Pero Como Había Dicho Roger No Se Trataba De Su Propia Búsqueda De Un Y A Otro Hijo A Las Sombras De Brian Do Y De Jamie Te Diré El Resto En Algún Momento Pero Por Ahora Volvimos A Lally Brock Porque Brian Había Enviado Mensaje De Que Habían Encontrado Algo De Que Tal Vez Tenía Que Ver Con Lo Que Yo Estaba Buscando Era Una Especie De Colgante Que Le Vio El Comandante De La Guarnición De Fort Williams Parecía Extraño Y Tenía El Nombre De Mackenzie En Él Por Lo Tanto Pues El Comandante Como Brian Pensaron Que Debería Verlo Había Una Opresión Recordada En Su Pecho Cuando Vio Los Discos En Su Mente Cartón Prensado Uno Rojo Uno Verde Ambos Impresos Con El Nombre JW Mackenzie Y Una Serie De Números Crípticos Las Placas De Identificación De Un Volante De La RAF Y Una Prueba Positiva De Que Estaban Buscando Un Jeremiah Diferente Necesitábamos Encontrar De Donde Provenían Esas Etiquetas Así Que Volvimos A Fort William Y Bueno Tuvo Que Detenerse Y Respirar Profundamente Para Sacarlo El Capitán Bukombe Se Había Ido El Nuevo Comandante De La Guarnición Era Un Capitán Randall Toda La Diversión Se Había Desvanecido Del Rostro De Jamie Que Ahora Estaba En Blanco Como Una Pizarra Si Dijo Roger Y Toseo Un Poco El El Nuevo Comandante Había Sido Cordial Y Afable Útil Dijo Roger Fue Buscó La Palabra Luego Extendió Las Manos Impotente Para Encontrarla Fue Raro Quiero Decir Que Yo Bueno Que Yo Sabía Todo Todo Lo Que Él Lo Que Me Hizo A Mi Los Ojos De Jamie Estaban Fijos En Los Suyos Y Legibles Lo Que Te Haría Claire Me Dijo Nosotros Bueno Cuando Ella Vio El Rostro De Jamie Se Apresuró A Seguir Quiero Decir Ella No Quiso Que Estuvieras Muerto Y Estoy Seguro De Que No Habría Entonces Ella Se Los Contó Todo La Expresión De Jamie No Había Cambiado Mucho Pero Su Rostro Se Había Puesto Pálido Oh Mierda Pensó Roger Bueno Solo En General Se Detuvo Nunca 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 Serás Ministro Decente Si No Puedes Ser Honesto Buck Le Había Dicho Eso Y Tenía Razón Roger Tomó Aliento Si Dijo Simplemente Y sintió Que se le Agüecaban Las Entrañas Sin decir Una Palabra Jamie Se Puso De Pie Y Volviendo Se Dio Varios Pasos Hacia Los Arbustos Se Detuvo Y Vómito Oh Jesús Oh Dios Que Estaba Pensando En Que Estaba Pensando Pensó Roger Roger Sintió Como si Se Hiese Estado Conteniendo La Respiración Durante Una Hora Tomó Un Sorbo De Aire Y Luego Otro Había Estado Pensando En El Futuro En Lo Que Necesitaba Decirle A Jamie Explicarle Y Disculparse En Pedir Perdón Necesitaba Hacer Eso Y Si Él Y Brie Iban A Vivir Aquí De Nuevo Pero No Había Pensado En Absoluto Que Jamie Podrían Darse Cuenta De Que Roger Y Brianna Por El Amor De Dios Conocían Los Detalles Íntimos De Su Gexemaní Personal Los Conocían Desde Hacía Años Sangriento 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 Oh Diablos Pensó Roger Roger Se Sentó Con Los Puños Cerrados Escuchando Jamie Tragar Aire Escupir Y Jadear Mantuvo Los Ojos Fijos En Una Mariquita Escarlata Con Manchas Negras Que Se Le Habían Iluminado En Las Rodillas Se Movió De Un lado A Otro Sobre La Tela Gris Hecha En Casa Con Unas Curiosas Antenas Que Pinchaban La Tela Por Fin Se Escuchó El Crujir De Los Arbustos Y Jamie Volvió Y Se Sentó Con Su Camisa Estaba Húmeda De Sudor Marchita Sobre Las Clavículas Todos Los Insectos De La Tarde Habían Salido Ahora Nubes De Mosquito Flotaban Sobre Sus Cabezas Y Los Grillos Habían Comenzado A Pillar Un Mosquito Pasó Junto A La Oreja De Roger Pero Él No Se Levantó Ni Siquiera Levantó Una Mano Para Aplastarlo Jamie Suspiró Y Le Dio Roger Asintió Miró A Jamie A Los Ojos Sabía Sobre Randall Y Lo Que Era Dijo Sin Rodeos Y Lo Que Pasaría No Solo A Ti A Tu Hermana Y A Tu Padre Esta vez Jamie Se Santibó Lentamente Susurró Algo Engaélico Que Roger No Captó Pero No Pidió Que Se Lo Repitiera Entonces Le Conté A Buck Solo Lo De La Flagelación No De Jamie Parpadearon Como Si Estuvieron A Punto De Hacer Un Movimiento De Cortar De Nuevo Sobre Tu Padre Y Lo Que Sucedió Entonces Volvió A Sentir El Frío Horror De Esa Conversación Si No Hacía Nada Para Detener A Jack Randall Brian Do Fraser Estaría Muerto Dentro De Un Año Muerto De Apoplejía Sufrida Mientras Veía Como Su Hijo Era Azotado Hasta La Muerte Como Pensaba Por El Capitán Randall Jamie Sería Proscrito Herido En Cuerpo Y Alma Cargando Con Una Culpa De Saber Que La Muerte De Su Padre Recaía Sobre Él Sabiendo Que Había Abandonado Su Casa Y Sus Inquilinos A Su Afligida Y Destrozada Hermana A Jenny Esa Encantadora Jovencita Quedó Completamente Sola Sin Siquiera La Protección De Su Hermano Jamie No Se Inmutó Ante La Narración Pero Roger Pudo Sentir Las Palabras Entrar En Su propia Carne Como Dardos Jenny Cristo Como Lo Enfrentaré Respiró Hondo Casi Estaban Allí Buck Quería Matarlo A Randall De Inmediato Y Sin Dudarlo Había Un Leve Suspiro De Risa En La Voz De Jamie Aunque Vaciló Un Poco Él Era El Hijo De Dugal Entonces Absolutamente Sin Duda Al Respecto Le Aseguro Roger Deberías Haber Visto A Los Dos Juntos Eran Iguales Ojalá Pudiera Roger Se Pasó Una Mano Por La Cara Sacudió La Cabeza La Cuestión Es Que Podríamos Haberlos Detenido Matarlo Quiero Decir Estábamos Armados Había Había Ido A Verlo Antes Con Tu Padre No Me Tendría Miedo Podría Haber Ido A Su Oficina Con Buck Y Matarlo O Podría Haberlo Seguido Hasta Su Alojamiento Y Hacerlo Allí Hubiéramos Tenido Una Buena Oportunidad De Escapar Jamie Se Había Estremecido Solo Una Vez Ante La Palabra Padre Sin Embargo Ahora Estaba Sentado En Silencio Y Sus Ojos Eran Lo Único Vivo En Su Rostro No Dejaría Que Buck Lo Hiciera Espeto Roger Hablando Con Esos Ojos Yo Supe Lo Que Sucedería Todo Y Dejé Que Sucediera A Tu Familia Y A Ti Jamie Miró Hacia Abajo Pero No Habló Roger Sintió Que El Aire Fresco Del Arroyo Subía Desde Abajo Y Sintió La Fría Sombra De Los Árboles Tocar La Cara Ardiente Por Fin Jamie Se Movió Y Asintió Con La Cabeza Una Vez Luego Dos Decidiendo Y Si Lo Hubieras Matado Dijo En Vos Paja Si No Hubiera Sido Un Forajido No Habría Estado Cerca De Crek Nadun Y Necesitado Urgentemente De Un Curandero Ese Día Cuando Una Ceja Se Levantó Roger Asintió Sin Palabras Brianna Jamie Asintió Dijo Suavemente Su Nombre Era El Sonido De La Brisa Fresca Engaélico Habría Sucedido Ella Y Los Niños Tú Para El Caso Eso Nosotros Podríamos Haber Sucedido Todavía Dijo Roger Y Tragó De Otra Manera Pero Si Tenía Miedo De Que No Fuera Así Pero Yo No Soy Se Mordió El Labio Jamie Sabía Que No Estaba Poniendo Escusas Si Bueno Jamie Se Puso De Pie Y Esparció Una Nube De Mosquitos Como Una Lluvia De Polvo Dorado A La Luz Del Atardecer No Dejaré Que Jenny Te Mate Vamos Con La Cena Se Quemará Roger Asintió Más Bien Como Si Le Hubieran Quitado Una Alfombra No Sabía Lo que Había Estado Esperando Pero La Aparente Aceptación Tranquila No Era Lo Que Esperaba Tú No Comenzó Vacilante Yo No Jamie Estendió Una La Tomó Lo Ayudó A Ponerse En Pie Para Que Estuvieran Cara A Cara Los Árboles Comenzaban A Susurrar A Su Alrededor Con La Brisa Del Atardecer Pasé Pasé Mucho Tiempo Pensando Ken Dijo Jamie En Un Tono De Conversación Inclinando La Cabeza Hacia El Arroyo Cuando Vivía Como Un Forajido Después De Coloden Afuera Abajo Bajo El Cielo Escuchando Las Voces Que Escuchas En El Viento Miraba Hacia Atrás Preguntándome Por Las Cosas Que Había Hecho Y Las Que No Había Hecho Y Pensando Si Lo Hubiera Hecho De Manera Diferente Si No Hubiéramos Elegido Intentar Detener A Charles Stuart Habría Sido Diferente Para Nosotros Al Menos Si No Fuera Si No Hubiera Ido A Pelear Contra Jack Randall En El Boat De Boulogne Tendría Ahora Dos Hijas Sacudió La Cabeza Y Las Arugas De Su Rostro Eran Profundas Y Sus Ojos Oscuros Por Las Sombras Ningún Hombre Es Dueño De Su Propia Vida Dijo Una Parte De Ti Siempre Está En Manos De Otra Persona Todo Lo Que Puedes Hacer En Lo Que Estas Tocó El Hombre De Roger Y Señaló El Sendero Con La Cabeza Deberíamos Irnos Roger Lo Siguió Con La Mente Tranquila Pero Incapaz De Ver La Camisa Sucia Y Tosca Que Cubría La Espalda De Jamie Sin Ver Las Cicatrices Debajo No Me Importa Dijo Jamie Volviéndose Hacia Roger Al Comienzo Del Sendero Creo Que Tal No Deberías Decirle A Jenny Lo Que Me Acabas De Decir No Es Lo Primero Quiero Decir Deja Que Se Acostumbre A Ti Jamie Cogió Los Palos De La Leña Que Fanny Y Manny Les Trajeron Y Les Pidió Que Miraron Para Ver Como Los Ponían Para Encender El Fuego El Fuego Había Estado Ardiendo Todo El Día Pero Muy Bajo Ya Que No Era Necesario Hacer Nada Más Para Hervir El Agua Y Cocinar El Guiso Que Había Hecho Claire Trozos De Sarigüeya Asada Que Condimentaban Una Masa De Patatas Tiernas Con Zanahorias Guisantes Setas Silvestres Y Cebollas Miró Por Encima Del Hombro Para Asegurarse De Que Ella Estaba Ocupada En Otra Parte Y Luego Hizo Señas A Las Y Se Rieron Presionando Contra Sus Hombros Mientras Él Extendía La Mano Con El Levantador De Ollas Y Levantaba Lentamente La Tapa Dejando Escapar Una Boconada De Vapor Húmedo Perfumado Con Carne Y Vino Y Cebollas Las Chicas Solisquearon Tan Fuerte Como Pudieron Y Él Dejó Que Entrara Por La Nariz Hasta La Parte Posterior De La Garganta Su Aroma Retumbó Con Delicioso Olor Y Las Chicas Se Echaron A Reír De Nuevo Ante El Sonido Mirando A Su Alrededor Con Sentimiento De Culpabilidad ¿Qué Diablo Se Estás Haciendo Pa? Se Volvió Para Encontrar A Su Hija Levándose Sobre Él Con Una Mirada De Desaprobación En Su Rostro Mandy Ten Cuidado ¿Quién Es Es Esmeralda Casi En El Fuego Solo Enseñándoles Un Poco De Cocina A Las Chicas Dijo Alegremente Y Entregándole El Levantador De Hoyas Hizo Una Reverencia Y Se Fue Con La Música De La Risa De Las Niñas En Sus Oídos Era Un Buen Momento Para Irse La Cena Estaría Lista Pronto Y La Luz Estaba Apagándose Había Estado Cuidando De Llevarla A Un Lado Y Prepararla Un Poco Antes De Que Conocera Roger Mack Prepararla ¿Cómo? Él Se Preguntó Decir ¿Te Importa Un Hombre Que Vino A Lally Brock Hace 40 Años En Busca De Su Hijo ¿No Te Importa? Ah Bueno Él Está Aquí Solo Que Tal Vez Ella Recordaría Ella Había Sido Una Muchacha Joven Y Roger Mack No Dicho Papá Había Pasado Bastante Tiempo Ayudándolo A Buscar Así Que Tal Vez El Darse Cuenta De Que Había Pensado Con Tanta Indiferencia En Eso Pensando En Él Como Si Aún Estuviera Vivo Le Hizo Sentir Como Si Hubiese Perdido El Último Escalón Y Bajó Tambaleándose ¿Eh? Se Y Estaba Esperando La Respuesta Lo Siento Sazanac Estaba Pensando ¿Qué Dijiste? Ella Arqueó Una Ceja Pero Sonrió Y Le Entregó Una Botella Dije ¿Podrías Abrir Esto? Era Una Botella De Vino Moscatel Del Año Pasado Que Jamie Robertson Le Había Dado A Claire En Agradecimiento Porque Ella Le Arreglara El Brazo Roto De Su Hijo Menor ¿Crees Que Valdrá La Pena Beberlo? Preguntó Tomando La Botella Y Examinándola Críticamente El Corcho Estaba Apretado En El Cuello De La Botella Pero Seco El Quebradizo Claire Evidentemente Había Intentado Tirar De Él Y La Mayor Parte Se Había Roto Desmoronándose En Su Mano No Dijo ¿Pero Desde Cuando Esta Consideración Ha Impedido Que Un Escocés Beba Algo Tampoco Ha Detenido A Ningún Inglés Que Conozca Quizás Un Francés Sería Más Exigente Dijo Jamie Sostuvo La Botella De Vino De Vidrio Marrón A Contraluz Para Ver El Nivel De Vino En Su Interior Luego Sacó Su Daga Y Golpe El Cuello De La Botella En Un Sonido De Golpe De Cuchilla El Cristal Se Rompió Limpiamente Aunque En Ángulo Y Se Lo Devolvió No Huele A Corcho Al Menos Oh Dios Yo ¿Ese Soggy? Oh Un Cantamount Suena Como Un Cantamount Con Los Pedos Quejosos Así Que Es Probable Que Se Ahogue Ella Rió Y Luego Lo Hizo Sentirse Momentáneamente Feliz Tomó Un Sorbo De Vino Hizo Una Mueca Y Se Lo Devolvió ¿A Quién Planea Servir Esto? Nadie Respondió Ella Oliendo Con Cautela Voy A Remujar Un Trozo De Alce De Aspecto Muy Duro Durante Toda La Noche Con La Última De Las Rampas Y Luego Lo Herviré Con Frijoles Y Arroz Que Alguna Vez Vas A Nombrar Ese Niño O No Y Cuando Crees No Hay Prisa Para Eso Verdad Nadie En Cerro Nadie Lo Haría El Hombrecito De Rachel Tenía Dos Los Dos Mejores Pulmones Que Jane Hubiera Escuchado Jamás Y Rara Vez Dejaba De Usarlos En Este Momento No Parecía Molesto Solo Gritaba Por Diversión Iré A Encontrarme Con Ellos Dijo Quiero Hablar Con Jane Antes De Que Vea Roger Mack La Cara De Claire Se Quedó En Blanco Por Un Instante Luego Vio La Cabeza Rápidamente Hacia Los Árboles Donde Jane Vio A Brianna Y Roger Mack De Pie En Una Conversación Cercana Le Estaría Contando Lo Que Me Dijo Se Preguntó Con Un Resurgimiento De La Sensación De Caerse De Una Escalera Dios Mía Dijo Claire Una Mirada De Intenso Interés Apareció En Sus Ojos Como La Que Tenía Una Coliflor Carnosa Creciendo En Su Trasero No Había Pensado En Eso Bueno No Creo Que Se Desmaye Porque Nunca Lo Hace Dijo Pero Es Posible Que Tenga Un Trago De Algo Listo Por Si Acaso Como Fue Su Hermana No Estaba Con Ian Y Rachel Rachel Dijo Que Jane Se Había Hecho A Un Lado Para Tomar Un Poquito De Vinagre Madre De Morag Macaulay Pero Que Bajaría Inmediatamente Después De Ellos Eso Fue Un Poco De Suerte Y Él Le Agradeció Haciendo Una Pausa Para Frotar La Parte Superior De La Cabeza De Ogie Enérgicamente Con La Palma De La Mano Una Atención Que Generalmente Le Hacía Reír Al Niño También Le Hizo Reír Esta Vez Y Emprendió El Camino Sintiéndose Un Poquito Más Asentado En Si Mismo Encontró A Jamie Sentada En Un Tocón Junto Al Sendero Sacudiendo Una Piedra De Su Zapato Ella Escuchó Sus Pasos Y Mirándose Arriba Para Verlo Se Puso De Pie De Un Salto Y Se Arrojó En Sus Brazos Ignorando El Zapato Jamie Tu Linda Chica Estoy En Condiciones De Estallar De Alegría Por Ti Ella Le Soltó Las Costillas Y Miró Hacia Arriba Con Los Ojos Llenos De Lágrimas Y Él También Sintió Su Propia Picadura Aunque No Pudo Evitar Reírse Su Alegría Le Recordó La Suya Si Yo También Dijo Se Secó Los Ojos Pruebamente Con La Manga Y Le Puso La Gorra A Ella Cuánto Tiempo Hace Que Conociste A Brianna Dijo Que Había Ido Al 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 En Busca De Su Madre Y De Mi Se Conoció A Ti Y A Ian Y Todo Y A Lo Harry Agregó Recordando Jenny Se Santiguante La Mención Del Nombre Y También Se Rió Madre Bendita La El De Cuando Intentó Reclamar Las Perlas De Su Madre Y Brianna La Encerró En Como Un Escritorio ¿Qué Hizo Qué? Preguntó Jenny Lamentó No Haberlo Visto Pero Luego Se Olvidó De Ello Y Recordó Porque Había Venido A Buscar A Jenny El Hombre De Brianna Le Dijo En La Parte Superior De La Cabeza Mientras Ella Se Inclinaba Para Volver A Ponerse El Zapato Roger McKenzie ¿Sí? ¿Qué Casi De Hombre Es Él Entonces Dijiste Que Te Agradaba Mucho En Tus Cartas Todavía Me Agrada Le Aseguró Es Solo ¿Recuerdas Cuando Claire Y Yo Vinimos A Escocia Para Enterrar A Simon El General En Balnein No Es Probable Que Lo Olvide Dijo Su Rostro Se Oscureció Ella Tampoco Eso Había Sido Durante La Larga Muerte De Ian Una Época Terrible Para Todos Pero Peor Para Ella Odeaba Devolvérselo Aunque Fuera Por Un Momento Pero No Podía Pensar En Que Otra Manera Empezar Entonces Recordarán Lo Que Claire Les Contó Sobre De Dónde Viene Jenny Lo Miró Sin Comprender Su Mente Claramente Todavía Ensombrecida Por Los Recuerdos Pero Luego Parpadeó Y Frunció El Seño Si Dijo Con Cautela ¿Alguna Broma Sobre Círculos De Piedras Y Hada Según Recuerdo Si Eso Es Lo Poco Ahora Podrías Echar Tu Mente Un Poco Más Atrás Al Tiempo Que Estuve En París Justo Antes De Que Papá Muriera Si Puedo Dijo La Cónicamente Mirándolo Pero No Quiero ¿Por Que Me Atormentan Con Eso De Todas Formas Acarició El Aire Con La Palma De La Mano Instándola A Que Lo Escuchara Había Un Hombre Que Vino Al Al Libro Que En Busca De Su Hijo Secuestrado Un Hombre De Cabello Oscuro Llamado Roger Mackenzie De Locash Según Dijo ¿Te Acuerdas De Él? El Sol Estaba Poniéndose Pero Quedaba Mucha Luz Para Mostrarle La Sangre Que Salía De Su Cara Tragó Visiblemente Con Su Rostro Enrojecido Y Asintió Una Vez Su Pequeño Se Llamaba Jeremayas Dijo Recuerdo Eso Porque Papá Consiguió Que El Comandante De La Guarnición Lo Enviara A Un Niño Pequeño Ella Apretó Los Labios Y El Comprendió Que Estaba Pensando En Jack Randall Y Cuando Regresó El Pelinegro Papá Se Lo Dio Y Más Tarde Escuché Al Señor Mackenzie Hablar Con Su Amigo Y Decirle Que Debía De Haber Pertenecido A Su Propio Padre Que Se Llamaba Jeremaya Como Jenny El Nombre De Su Hijo Era Jeremayas Y Lo Llamaban Jenny Ella Dejó De Hablar Y Lo Miró Fijamente Con Los Ojos Redondos Como Monedas De Tres Centavos ¿Me Estás Diciendo Que Tu Nieto Es Ese Jenny Y El Pelinegro Es Si Lo Estoy Diciendo Dijo Dejó Escapar El Aliento Y Se Sentó De Nuevo Lentamente La Dejó En Paz Recordando Muy Bien La Mezcla De Incredulidad Y Desconcierto Y Miedo Que Había Sentido Él Mismo Cuando Claire Maltrataba Histérica Después De Haberla Rescatado Del Juicio De Brujas De Crensmear Finalmente Le Había Contado Lo Que Ella Era También Recordaba Vividamente Lo Que Había Dicho En Ese Momento Hubiera Sido Más Fácil Si Solo Hubiera Sido Una Bruja Eso Lo Hizo Sonreír Se Puso En Cuclilla Frente A Su Hermana Si Lo Sé Dijo Pero No Es Realmente Diferente A Si Vinieran De España Tal Vez O De Tumboctú Digamos Ella Le Lanzó Una Mirada Aguda Y Rasopló Pero Sus Manos Apretadas En Su Regazo Se Relajaron Así Que La Forma De Hacerlo Es Que Roger Y Brianna Estaban Cada Uno De Ellos En Lali Broke Entonces Conociste A Brianna Cuando Vino A Buscarnos Pero Habías Conocido A Roger Mack Años Antes Buscando A Su Pequeño Brianna Volvió Un Poco Más Tarde Con Los Niños Buscando A Roger No La Conociste Entonces Pero Ella Vio A Hizo Una Pausa Por Un Momento Esperando La Mirada De Jenny Cambió De Repente Y Se Sentó Más Derecha Ella Conoció A Pa Pero Él Ya Estaba Muerto Su Voz Se Fue Atragantando Y Apagando Mientras Trataba De Hacer Malabarismos Con Todo Esto En Su Cabeza Ella Lo Conoció Dijo Y Se Tragó El Nudo En La Garganta Que Roger Mac También Pasó Algún Tiempo Con Papá Buscando Él Me Contó Cosas Sobre Mi Padre Mira Para Los Dos No Fue Hace Más De Unos Meses Que Lo Vieron Dijo En Voz Baja Y Tomó Su Mano Sujetándola Con Fuerza Escuchar A Roger Mac Hablar De Él Fue Como Si Mi Padre Hubiese Estado A Mi Lado Ella Dejó Escapar Un Aliento Estaban En Sus Ojos De Nuevo Pero No Tenía Miedo Y Parpadeó Olfateando Tal Vez Sea Más Fácil Si Piensas En Ello Como Milagro Dijo Tratando De Ayudar Quiero Decir Lo Es No Ella Lo Miró Se Acompañuelo Y Se Sonó A La Nariz No Me Pruebes Dijo Ella Ven Dijo Y Se Puso En Pie Tirándola Hacia Arriba Conocer De Nuevo Roger Vio A Jamie Primero Saliendo De Las Sombras De La Chimenea Una Sombra En El Mismo Oscuro Contra La Oscuridad Y Detrás De Él Otra Sombra Tan Insustancial Que Por Un Momento No Estuvo Seguro De Que Ella Estuviera Allí Luego Se Encontró De Pie Moviéndose Para Encontrarse Con Ella En El Borde De La Luz Del Fuego El Parpadeo De Las Llamas Detrás Brillando En Sus Ojos Y La Encantadora Chica Que Había Conocido Brillando Ante Él Señorita Fraser Dijo En Voz Baja Y Le Tomó La Mano Entre Las Suyas De Huesos Ligeros Y Firmes Como La Pata De Un Pájaro Bien Atendidas Ella Soltó Una Carcajada Arrugas Alrededor De Sus Ojos La Última Vez Que Nos Vimos Dijo Pensé Que Me Gustaría Que Me Besaras La Mano Pero No Lo Hiciste Podía Ver El Rápido Latido De Su Pulso Al Nado De Su Garganta Pero Su Mano Estaba Firme En La Suya La Levantó Y La Besó Con Ternura Que No Se Asumía En Absoluto Pensé Que Tu Padre Podría Tomarlo Mal Dijo Sonriendo Una Expresión Levemente Sorprendida Cruzó Su Rostro Y Su Mano Apretó La De Él Es Verdad Susurró Mirándolo Viste Apá Hablaste Con Él Solo Hace Unos Meses Tu Voz No Suena Como No Hablas Como Si Creyeras Que Está Muerto Su Voz Estaba Llena De Asombro Jamie Hizo Un Ruido Suave Profundo En Su Garganta Y Salió De Las Sombras Tocándole El Brazo Brianna También Dijo Mos Baja E Inclinó La Cabeza Hacia El Fuego Donde Roger Vio A Bree Sosteniendo A Ogie Hablando Con Los Otros Niños Su Largo Cabello Rojo Levantándose En El Cálido Aire Que Se Elevaba Del Fuego Ella Agitaba La Manita Regordeta Del Bebé Con Gestos Regios Hablando Por Él Con Una Voz Profunda Y Cómica Y Los Niños Se Reían Tontamente Ella También Vio Pa Aunque No Pudo Hablar Con Él Fue En El Cementerio Del Alibroc Ella Dijo Que Se Arrodilló En La Piedra Y Él Le Había Traído A Cebo Y Tejo Atados Con Un Hilo Rojo La Voz De Jenny Se Atascó En Su Garganta Con Un Pequeño Clic Y Roger Vio Lágrimas De Repente En Sus Ojos Soltó Su Mano Cuando Jamie La Rodió Con El Brazo Y La Atrajo Hacia Sí Hermano Y Hermana Se Abrazaron Los Rostros Ocultos En Uno Uno En El Otro Sosteniendo El Amor Entre Ellos Todavía Los Estaba Mirando Cuando Suave Y Su Corazón En Sus Ojos Silenciosamente Ella Tomó Su Mano Fin Del Capítulo 8 Hasta La Próxima Ya que Dios Me Le Considera Lo Que Su Corazón Anhela Y A Mí También Recuerden Mis Corazones Como Siempre Les Digo Hay Que Pagar El Internet Mensualmente Y Lastimosamente El Internet Tiene La Facultad Pues La Mala Costumbre De Aparecer En Cuentas Todos Los Meses Y Esta Cristiana Que Aún Está Desempleada Que No Tiene Empleo Fijo Que Lo Que Hace Es Matar Tigres Aquí Allá No Está En Condiciones De Poder Cubrir Ese Gasto Por El Momento Así Que Por Favore Aquellos Que Puedan Y Quieran Lo Pueden Hacer A Través Del Portal De Paypal Pinchando Aquí Si No Tienes Paypal Puedes Pinchar Aquí Abajo En El Nombre Del Canal Y Va Aparecer Una Portada Que Dice Grande Y Suscríbete En La Parte Inferior Derecha Está La P De Paypal O La Palabra Donaciones Allí Le Das Click Y Sigue Las Instrucciones Es Sencillo Y Lo Puedes Hacer Con Tarjeta De Débito O Crédito Según Si El Caso En El Caso De Que Tengas Paypal Pues Simplemente A Rebozo Arroba Perdón Rebozo La Rayita De Abajo No El Piso Número 2 Rebozo La Rayita Número 2 Arroba Hotmail Punto Com Es Mi Paypal Y También Concepción Rebozo Todo Pegado Arroba Gmail Punto Com Es Mi Otro Paypal Simplemente Pues Lo Haces Utilizando La Opción De Enviar A Familiares O Amigos Exterior De Esa Manera No Cobrarán Comisiones De La Otra Forma Si Cobran Pero Si Estás En España Este Puedes Hacer Un Bisún Puedes Hacer Un Giro Puedes Hacer Este Puedes Hacer Una Transferencia Y Si Estás Fuera De España También Puedes Hacerlo Por Western Union En Tal Caso En El Caso De Que Dese Utilizar Cualquiera De Las Opciones Y Necesitas Mis Datos Con Muchos Gusto Con Muchísimo Gusto Encantada De La Vida Te Los Mando Te Los Doy Incluso Te Puedo Dar El Número Del Whatsapp Lo Que Necesites Para Que Puedas Hacer La Transacción Solo Deja Tu Comentario En La Cajita De Comentarios Y Te Responderé Lo Más Rápidamente Posible Para Que Puedas Colaborar Con Mi Humilde Canal Y Com Mi Humilde Labor Que No Es Solamente Para Las Personas Que Pueden Darse Digamos Que Pueden Darse El Lujo De Pagar Por Entretenimiento Sino También Para Las Personas Que Por Algún Motivo Ya Sea Económico O Por Cuestiones Físicas No Pueden Tener Otro Tipo De Entretenimiento Y Estos Audiolibros Les Dan Mucho Mucho Mucha Alegría Y Les Traen Mucho Entretenimiento Gratis Que Pueden Disfrutar Sobre Todo Las Personas Invidentes Bueno Chicos Ya Me Puse Un Año Más Vieja Espero Regalos Obsequios Dadivas Donaciones Aquí Su Humilde Servidora Se Ha Puesto Un Año Más Vieja El Día De Ayer 16 De Enero De 2022 Digo La Fecha Completa Para Que En Algunos Años Cuando Vuelva Escuchar Este Audio Me Acuerde Que Fue En El 22 Que Lo Hice Bueno Chiquillos Espero Sinceramente Que Hayan Disfrutado De La Lectura Tal Cual Lo Hice Yo Al Hacerlo Y Nos Vemos En El Próximo Capítulo Hasta La Próxima Y No Se De 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 De